Hola de nuevo, uy, toda la voz super fatal porque estoy super enferma Pero la semana pasada no grabé y bueno, remordimientos de conciencia Introducción y luego ya voy al tema del vídeo Fue el Sound del Manga, no iba desde el 2012 Y siempre, bueno, en los últimos años rajaba bastante el Sound del Manga Porque lo comparaba con la Comic-Con de Portugal Y hay que reconocer que ha mejorado bastante Aun así, la Comic-Con de Portugal, top, top O sea, en serio, si podéis ir, id porque es genial Y nada, he estado en sitios Os debo una reseña de la cafetería Harry Potter en Barcelona Porque hice fotos, pero hice ningún vídeo Y contarlo en vídeo va a quedar con poco contenido Así que usaré las fotos que tengo y haré una reseñita por escrito Y así, os invitáis a escuchar esta maravillosa voz que tengo Porque estoy super enferma Ahora ya me voy llevando mejor Pero aún tengo ahí flemas incrustadas en mis pulmones Y... Y nada, estas son las noticias Así que... Noa pensando Dijo ¿Cómo es posible que yo he estado la vida leyendo libros Y nunca hagas un vídeo de un libro? Así que Este va a ser el primer vídeo de libros De este canal Y... Empezamos Bueno, como ya os conté Y seguramente vais a ver en el título Os voy a hacer la reseña de este libro Que, bueno, es del año pasado, pero da igual Y... Os voy a hacer ahora Porque así luego, cuando acabe de leer el siguiente Que no os lo puedo enseñar Porque... Le sirve un poco forro Pues... Que voy por ahí Por ahí, voy por ahí Uh, que se me va Me queda esto O sea, nada En mí no es nada Porque esto lo acabo en dos días Eh... Pues... Eh... Cuando acabe el siguiente Ya os cuento Pero, claro Hablar del segundo libro Sí, hablar del primero Es un poco Uh... Entonces Perdonad los moquitos Vamos a hablar de este libro Que es... Eh... Lady Midnight Que es... Eh... La primera vez que lo leí Lo leí en inglés O sea, siempre Cuando salen en inglés Ya me los leo en inglés Y luego cuando Nunca solo salen a España Pues me los compro Ojalá estuviera en gallego Pero como sé que no van a salir en gallego Pues me los he acabo comprando castellano El drama de mi vida Que nunca hay los libros en gallego Me apuesta es la nueva La saga que está escribiendo ahora esta mujer Eh... Cassandra Clare O como se diga Que resulta que... Estoy confusa Estoy confusa Porque aquí te pone Como si la saga se llamara Renacimiento En inglés es The Dark Artifices Como se diga O sea, los Artificios oscuros ¿Me explicas como se pasa Artificios oscuros A Renacimiento? Yo No sé Tengo amigos que son traductores Pero es que yo Os juro que lo entiendo Vamos a ver Si la primera saga que saco Se llamaba Los instrumentos mortales A lo mejor Por seguir la onda Deberías llamarlo Pues tal cual De inglés A castellano Digo yo No sé No soy ni la erudita aquí De la traducción Y ni de estas cosas Pero yo creo que Debería seguirse el rollo Para que se vea como más homogénea La cosa Pero bueno Este libro salió el año pasado Me parece Pero lo voy a comprobar ahora Un segundo Sí Sí, porque por aquí 2016 Vale Es un señor libro Bastante majo Eh... Bueno, inciso Inciso para que me comprendáis Me encanta Shadowhuntes Odio la saga principal Saga principal La llamo yo A la de los instrumentos mortales Que es la que siempre Siempre Adaptan A la imagen real Con una peli Que es terrible Y... Bueno, que había bastantes buenos actores Con una peli Que es terrible Y una serie que Me deja Anonadada O sea Me flipa la serie Porque es en plan De igual que te has leído los libros Como que no Porque es el Viola del canon Pero así muy duro Sin condón Ni rubricante Pero luego Es que te engancha Tío O sea Empezó súper cutre En plan Uh, que dado decente Estar Pero cada temporada Es mejor que la anterior Os lo juro Os lo juro No sé que tiene Pero estoy súper enganchada A esa serie Bueno En caso Hasta el año que viene No hay una nueva temporada Con igual Si la queréis ver Ya llevan dos temporadas Y es de Netflix Ay Dios Tengo muchísimos bocos Ay Vale Bueno Vamos al libro Eh Ah Tengo todos los libros Adujantes Excepto la saga esta Que ya os digo Que no me gusta Al libro Bueno Esta es una nueva Saga Que empieza Eh Unos años después Donde acaba La anterior La de los instrumentos mortales Entonces Los personajes Que sale de esta novela Son todo personajes Conocidos Porque Perdón Ya habían sido introducidos En la anterior saga Que son seis libros Con lo cual Eh Los tenemos conocidos A ver Evidentemente No son personajes principales De la anterior saga Pero digamos Que van haciendo camellos Los personajes De la Protagonistas De la anterior saga Mira Esta saga se sitúa No sé en qué año Tío Porque la anterior No sé en qué año Se acaba en dos mil y pico Pues esta Unos años después Dos mil y pico También Se pasa que esta ya Debe llegar a los dos mil diez O por ahí Eh No tengo ni idea Bueno Porque es que La anterior Se acaba en dos mil ocho Por ahí Es que Un momento Consulto con la tableta En la wikipedia A lo mejor me lo dice Pero yo creo que Bueno Lo que os estoy diciendo The internet The internet is for porn The internet is for porn Y no me dice Dónde es Bueno Cinco años después Se acaba Ciudad de Fuego Celestial No Si que lo tengo 2012 Vale Pues empieza en 2012 Entonces ¿Qué pasa? La anterior en Nueva York Estás en Los Ángeles Y encontramos Que los protagonistas Son los maravillosos Y encantadores niños Comillas Comillas Que habíamos encontrado En La guerra oscura Si no Si Vale ¿Qué pasa? Eh El mundo continúa Después de esa guerra Y evidentemente Una paz fría Y Y digamos Que ahora las hadas Son repudiadas En el mundo De los subterráneos Y en el mundo De los neferi Entonces Evidentemente Un suceso Que pasó En las anteriores sagas Que es La muerte De los padres De Emma Sigue rayando La cabeza De esta mujer Porque evidentemente Ahora es la protagonista Y Maravillosa protagonista Por fin Hay una protagonista Femenina Que no es Gilipollas Y retrasada mental Porque Claire Lo siento Eres gilipollas Y retrasada mental Y ojalá te metieras Un dedo por el culo Y a ver si dejas de tocar Los cojones Como la odio En serio Es que es gilipollas Es que es gilipollas Es que odio cuando los protagonistas Son gilipollas Porque le tienes que comer Muchísimas páginas de ellos Y son gilipollas Y luego los que son secundarios Que son menos gilipollas No salen apenas Pues así Es la vida De la literatura juvenil Bueno El caso Por fin tenemos protagonistas Que molan que te cagas Y están Julia Que Evidentemente Y Emma Y han crecido Evidentemente Y todos esos niños Súper pequeños Que salían de la anterior saga Que estaban No me acuerdo como se llamaba Sala de los acuerdos Encerrados O no sé qué Bueno cuando salió Me parda con la guerra esta El mundo En general Es Muy similar Porque evidentemente Solo han pasado 5 años Lo que cambia Es la paz fría Que entonces Claro De haber un representante De cada Raza Por así decirlo Pues pasamos a tener Solo 3 representantes Porque las hadas No No se puede hablar con ellas No se puede Ni mirarlas Prácticamente Y bueno Los de la clave Siguen siendo los hijos de puta Resumiendo Así Entonces ¿Qué pasa? Pues Me gustan los protagonistas Son diferentes No son tan gilipollas Como vosotros Evidentemente son gilipollas Sí Tienen 17 años Pero no tan gilipollas Que es lo bueno Y Eh Sí que hay gente Que dice que Emma Es la nueva Jace Porque es así como La mejor O sea Don Hande Súper buena Súper atlética No sé qué Tienes ese humor Ácido Esas ganas De Como meterse en todo Y no sé qué Pero yo no lo veo tan así Porque vamos a ver Jace era un chulo piscinas Sinceramente Chulo piscinas Y esta mujer Aunque Joder Es buena Es muy atlética Es muy buena Haciendo su trabajo No la veo tan crecida De la vida En plan Estoy súper guapo Amadme Porque soy súper guapo Y tengo los ojos dorados Y el pelo rubio Y ¿Qué quieres? Que te da un ping Es que no sé A veces no entiendo a Jace El caso Eh Entonces Están viviendo En el instituto de Los Ángeles Pasan movidas Hay un nuevo mago Que yo estaba Súper enamorada de él Que era Malcolm Porque tenía los ojos lilas Y yo en plan Oh qué mago más guay Porque todos los magos Bueno Perdón Magos no Porque todos los brujos Son súper guays Me flipa Y Chan 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 Es el malo Mi cara de gilipollas Al llegar a ese punto Y fue ¿Qué me estás contando tío? Yo confiaba en él Y diríais No ¿Confióes en él? Porque tenía los ojos lilas Posiblemente Posiblemente Ese se agarazó Pero me quedé Loquísima tío Loquísima ¿Qué más me mola de este libro? Pues Que evidente Evidentemente O sea Evidentemente no No es la palabra que quería usar Si tengo el moco del cerebro ya Tío Que para estar La paz fría Y que se supone Que no se puede contacto Con las hadas De ningún tipo Sale Más que nunca El mundo de las hadas O sea Flipo Mark Que Si os acordáis En la anterior saga Había ido a la cacería salvaje Bueno Lo habían raptado Lo devuelven Con una condición Tiene que no sé qué Tienen que investigar La muerte de los padres de Emma Y Claro Al haber un personaje Que es un Medioada Que ha vivido con la cacería salvaje Con el resto de los personajes Que son Nephilim A mí me resultó Muy enriquecedor Y muy interesante Y me mola un montón Saber más cosas De la cacería salvaje Sobre todo Porque me parece Un concepto Muy molón O sea Concepto A ver Es como se dice Una mitología No Leyendas Ahí no sé cómo se dice A ver Esta señora no inventa nada Que no estuviera inventado Sinceramente La cacería salvaje Existe de toda la vida La escorte Selly y no se le existe De toda la vida La escorte de la sala O sea Esta mujer lo que ha hecho Es coger Mitología De montón de sitios Y relatos míticos Que es como se dice Leyendas Y lo ha juntado Todo el mismo mundo Que es la gracia De esta De estas sagas Que coge Cosas que son como muy diversas Y las mete todos juntos Entonces ¿Por qué digo Otras veces entonces? Dios mío Tenía cosas apuntadas Voy a leerlas Porque yo no se pago Una chuleta Voy a ver la chuleta Perdonad que sea tan cut Este vídeo De verdad Es que no me da más La olla Los mocos Y todo Y aparte Que sepáis Que me he quedado Sin internet O sea No hay wifi En mi casa Con lo cual Como que me limita A trabajar con internet Y básicamente Trabajo con internet O sea que Si veis que faltan vídeos Y que dejo de actualizar cosas Es esto Vale Otra cosa que Otra idea Que quería decir Perdón por ser tan desorganizada Es que Al tuyo conocer El mundo De Todo esto No La autora No pierde tanto tiempo De descripciones De contarte Como es la corte Como es la corte Como es esa raza Como deja ser Tú ya la conoces Entonces se centra más en la acción En los sucesos Con lo cual Yo noto como que La trama avanza más O sea La anterior Eran seis libros Y os juro Que en el libro Y el trozo este Que me he leído No te ha avanzado Muchísima más la trama Que los seis libros Del anterior No quiero decir Porque No quiero decir Que sea Que haya demasiada descripción Simplemente Es como la sensación Que me da O sea que al final Mirando globalmente Como que parece Que pasan más cosas Esto ya lo dije Luego Luego estos niños O sea Los Como me columbio Como se llamaba Esta familia Blackhorn Luego era así Los Blackhorn A diferencia De los Lightwood Era Lightwood Es que me estoy inventando Aquí Os lo escribiré Porque me lo estoy inventando Todísimo Tienen más conocimientos De Hola Internet Hola Un ordenador O sea Son como más personas Normales Porque yo no entiendo Como tú Aunque seas Nephilim Hola Soy Nephilim Y soy tan guay Que no me mezclo Con los mundanos No tío No O sea Vives donde vives Y estás hablando de mundanos Y hay más mundanos Que Nephilim ¿Vas a decir que jamás 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 Has hablado con un mundano Que nunca has ido al cine Que nunca has ido a una tienda A comprar ropa Evidentemente Tienes que conocer Ese mundo O sea En la anterior saga No me convencía Que no supían Lo que era Star Wars No supían nada Y ahora estos Evidentemente Si que saben Es más Ven películas Como en pista No sé Son gente normal Y aparte matan demonios ¿Sabes? O sea Lo veo como más creíble Y Para hacer sus investigaciones Hola Usan Google Bueno no sé si Google Pero el ordenador Usan internet Una de las niñas Le gusta programar O sea Son esos detalles Que lo hacen como más creíble Que sé que no es creíble Porque es fantasía Pero Me entendéis Eso sí Los que más manejan Las tecnologías Son los niños más pequeños Porque los mayores No tanto O sea Los de 17 Lo de Emma Ya lo conté Mark Que es el niño Que es este Bueno niño Que es ya Mediada O sea Estoy enamorada de él O sea Es 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 Mi juzgando Total O sea Es que Es maravilloso Yo creo que me gusta la anterior O sea Lo que pasa es que era más de pederasta Pero ahora es menos pederasta Y voy mejorando Si hay amigas viéndome Yo sé que vais a pensar Que Noa Pero si te gusta Sora de toda la vida De Kingdom Hearts Bueno mira ¿Qué culpa tengo yo? No es pederastía Porque no existe Así que Me quedo tranquila El rollo Hay como un trío amoroso Bueno a ver No es trío amoroso Lo tenéis que leer Pero el rollo que hay entre Julian Emma Y Mark Me Super flipa O sea Me encanta Me encanta Porque Es un quiero pero no puedo Pero no Pero si Ahí me pones cachondo Pero solo es físico O sea Flipas Flipas Y luego ya para el siguiente O Os tengo otro trío Que No sé si me gusta más Que este Pero estoy hablando De este libro De este libro Así que es lo que hay O sea Mark Mark Que haya vuelto Mark Me moló un montón Esa historia Que Que no Que pensaba Que era un sueño Que era como una pesadilla Que le estaba engañando No se creía Que estaba otra vez Con sus hermanos Porque claro No lo reconocía Evidentemente El tiempo En la cacería salvaje En Las cortes De las hadas No pasa igual Que el tiempo En Digamos La corteza terrestre Entonces claro Él pensaba Que Tenían que ser Como cuando los dejó Niños más pequeños Y habían pasado 5 años Entonces como que Tarda un buen momento O sea Un buen momento Que bien hablo Tarda bastante En darse cuenta Que no Que es real Que son sus hermanos Que han crecido Sus hermanos Y sus hermanas Y Y Cristina Que es otra chica Que está por ahí Que en realidad Es mexicana Y viene Del otro instituto Que sabes que Bueno Sabéis que tiene Un año de Un año de Erasmus Por así decirlo Los cazadores de sombras Ese personaje Es súper genial Quiero decir En el primer libro En el Lady Midnight Me parecía más Bueno Si está bien Pero ya Pero en este Que no lo veis O sea Parece un libro De Space Invaders Pero os juro Que es un libro Es que es súper difícil De sacar Ay no soy capaz Mira Bueno os lo enseñaré En el vídeo Cuando hablo de esto Ese libro Creo que gana Gana muchísimo más Y Aún así Se me hace raro Que Emma Bueno Emma y todos O sea Son como Un grupo muy cerrado Que son La familia O sea Los hermanos Todos Y Emma Y Emma siempre estuvo ahí Es como si fuera una hermana más Pero quiero decir Son O sea Son muy cerrados Estaban muy encerrados Y No parece tener mucho contacto Con el mundo Mundano O sea Que tampoco O sea Si porque tiene internet Pero quiero decir No me parece No sé Raro Que nunca tengan amigos mundanos En serio O se hablen con alguien No sé Y Y bueno Que vine a Cristina De fuera Ha sido como el toque Que les hacía falta El tener Como contacto Con el exterior Como una nueva persona En ese ambiente Tan enrarecido Y cerrado Del instituto Luego También es malo Que sea Como un rollo thriller Como el misterio Del asesinato Averiguando No averiguando La vuelta De tu cráter Al final Que me Bueno Lo conté antes Me dejó volada Eso me gustó Yo sé que no soy muy O sea No me gustan Las novelas policíacas Estos rollos No me gustan Pero aquí Está como De una forma Muy avena Y así que me ha gustado Y Y Y Y honesto No estaba apuntado Es el siguiente libro Porque Iba a hacer La reseña de los dos Pero Dije no Hago un video Y el final O sea El final Bueno Aparte de la Voladura de la cabeza Que me fue El malo Porque no contaba Con que fuera él Yo confiaba En sus ojos Lilas Acaba el libro De una forma Muy salseante Señora Class Eh Señora Cassandra No me puede No me puede acabar Los libros De forma Salseante Cuando se Que el siguiente No va a estar Hasta dentro De un año Después Porque acaba Uy Dios mío Espera Espera que lo abro Porque total Este video Ya va a ser Spoiler O sea que El caso Emma descubre Por qué no puede Estar Chuscándose A su Para batall Ok O sea A Julian Entonces le dice a Mar Que le ayude Y que Fija Que son Novios Y le dice Vale Pero por qué yo No puede ser cualquier otro Porque De ti es de quien más Se los siente Entonces le harías Ahí un Puñale El pulmón Ahí al A Jules Entonces Bueno Pues al final El pavo Ehhh Acaba cediendo Y el pavo Misteriosamente Porque claro Es una edad Es muy mística Es muy sexual Muy erótica Cierra la puerta A la habitación Y le dice Pero primero Y no sigue No se por qué no lo leo Porque no sigue La conversación Soy medio mongola Bueno En el caso Se acerca la pava A Emma Y le dice Por qué mentir Y ahí Acaba El libro La última línea es Por qué mentir Pregunto Y tú dices Joder Ahora van a chuscar No me O sea Me apague Si estoy buena No me acabes el libro Cuando van a chuscar Bueno No sé si van a chuscar Pero mi mente Han chuscado O sea Y luego Te tienes que aguantar Un año O más Hasta que sale El siguiente libro O sea Esto es peor Que los culeblores Cuando te dice El condido O sea O sea Esto es mi O sea Estoy haciendo la reseña Se supone con palabras Pero os lo hago en huyidos Que a lo mejor Entendéis mejor mi postura O sea En serio Bueno Estos libros Cuestan como 19 pavos O sea Son caros La verdad Son caros Pero al menos Son tapa dura O sea Esto es una nueva Un nuevo Párrafo Y tiene el brilli brilli Este que bueno No está mal Esta portada Está muy chula O sea Me gustan bastante Las portadas De esta Sagan La del Dark Artifice Porque la veo como Mejor que la anterior Porque es que Te lo juro Es que los instrumentos mortales Odio todo Odio las portadas Los protagonistas Odio todo Es que Lo odio prácticamente Todo Es que te lo juro Yo no sé por qué me hace eso Esta mujer Y yo le he quitado El precio Pero al 19 pavos Y Y Y Y Tenemos un mapita Aquí al final Que bueno Si quieres leer Y ir mirando De esas cosas Pues está bien Porque desde luego Yo no controlo La ciudad de los ángeles Y menos si me inventas Que hay cosas ahí Que no existen En la vida real Entonces Me gusta Perdón Y bueno Y es una tapadura Normal Todo sobrecubierta No tiene nada de abajo Ya lo he mirado Porque soy una persona Muy cotilla Y no tiene nada Solo el lomo A mí me gusta Que tengan más cosas Pero bueno Supongo que Incrementará el precio Y este es el libro Y os lo recomiendo Leer No comprar Porque no hace falta Todos tenemos bibliotecas En nuestra ciudad Seguramente lo tengan Porque Uy Que le he hecho Y me ha dado La tableta Porque es una saga Muy famosa Y cada vez más Ahora que tiene serie Y todo Y si no Pedidlo en vuestras bibliotecas En serio Bueno a ver No sé si en todas Bibliotecas son igual De rolladas Que en mi ciudad Pero joder Lo que se pide Lo compra Y nada Y cuando acabe El segundo libro Que me queda Esto de aquí Pues Hago la reseña De este Y cuento O sea Me haré un guión Más meditado Y que no sea Que lo he hecho Dos minutos Antes de empezar A lavar Espero no tener mocos Puedes respirar No morirme Y tener una mejor voz Y nada Y si os gusta Que hable de libros O raje de ellos Pues bien Eso sí Siempre va a ser Como spoilers Porque yo no soy capaz De hacer una reseña O sea No soy capaz de hacer reseñas Y Ay que leche Me acabo de dar otra vez Y menos Si que spoilers O sea Yo voy a rajar Y destripar el libro Si has leído el libro Te quedas Y si no Pues te lo lees Y ya volverás En otro momento Es lo que hay A ver si fomentamos Un poco la lectura Que hay buena falta Me hace Creo que ya lo he dicho En otro vídeo Pero lo insisto Si queréis estar más al día Porque no siempre subo vídeos O no siempre escribo Bueno Los los tengo súper abandonados Os recomiendo seguirme Tanto O sea En Facebook Y en Instagram Aunque no subo tantas fotos Es más bien Porque uso bastante El Instagram Stories Y bueno Y las gilipollas Que voy haciendo Ya las voy poniendo por ahí Porque en total Con que se vea Una vez ya llega No hace falta que quede ahí Guardadas para siempre Y por ejemplo Los directos del Facebook Me parece que son como Para más Estar más tiempo Y se quedan guardados O sea Me gusta más el rollo Del Instantáneo y caduco Del Instagram Stories Entonces eso Seguidme en Instagram Y en Facebook En mi página de Facebook Para Para estar al día de las cosas No hace falta que quede ahí No hace falta que quede ahí